un broche de oro en lo que corresponde a nuestras sesiones que hemos tenido hoy día empezando unos minutitos un poco después, ¿no? Para algunas coordinaciones, pero vamos de una vez entonces a la sesión, ¿no? Veo que somos igual cerca 18, así que de igual forma vamos a iniciar lo que nos corresponde hoy día, jueves 15 de agosto, ya casi se termina la semana, ¿listo? Les voy a compartir, por favor, confírmeme, ayúdenme ahí en el chat, si pueden ver mi presentación, el tema 6, por favor, ayúdenme, 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 a ver, los voy a leer, por favor, ayúdenme, díganme si se ve, no se ve, todavía nadie ha escrito nada, buenas noches, ni si se ve, ni no se ve, por favor, ahí lo proyecto nuevamente, ayúdenme, por favor, ayúdenme, necesito de su feedback para saber si pueden ver, uy, nadie me dice nada, todavía me preocupo, entonces no podemos empezar, por favor, díganme que se puede ver, solamente les pido que me digan si pueden verlo o no pueden verlo, por favor. Buenas noches, Jun Jairo, se ve bien, dice, perfecto, y bueno, veo algunas manitos, Griselda, Griselda, y Griselda muchas veces, gracias Griselda. Alexis Castañeda, ha levantado la mano, hola Alexis, ¿quieres mencionar algo? Te escuchamos, Alexis. Alexis Castañeda, hola Alexis, ¿quieres mencionar algo? Ha sido por error que has levantado la mano, Alexis, hola. Me parece que ha sido por error, Alexis, sí, listo, bueno, si no, me escribes ahí en el chat, y en cuanto paremos, leemos tu consulta o el comentario que quieras hacer, ¿listo? Entonces, nuevamente, lo que nos reúne hoy día en nuestro curso, ¿no? Como les decía la coordinadora, la última sesión, ¿no? Del curso de administración logística y control de inventarios, el tema número seis, es el de indicadores de gestión logística, ¿no? Los famosos KPIs, indicadores, como quieran llamarlo, ¿no? Finalmente, los indicadores, para nosotros, nos dan una fotografía, ¿no? Si se quiere un diagnóstico, aunque un diagnóstico para mí es algo más amplio, ¿no? Pero me gustaría más decir una fotografía, un valor, un corte, si se quiere, para decir, ok, en este periodo, hasta aquí, estamos de esta forma, ¿no? Tenemos, no sé, este porcentaje, tenemos este valor, tenemos estos soles por hora, tenemos estos kilos por hora, tenemos estas piezas por minuto, etcétera, etcétera. Todas las variables que estoy seguro ustedes han podido ver, y si no, vamos a revisarlas, ¿no? Pero lo que siempre menciono yo cuando hablo de indicadores en general, es que el indicador, para mí tiene que tener dos cosas, tres, tres cosas, si se quiere, yo normalmente le considero dos, pero desde hace algún tiempo le he ido agregando algunas cosas que para mí son sí o sí necesarias, ¿no? Lo primero, lo primero es que tiene que ser, ¿cómo lo explico? Tiene que ser un punto de partida, ¿qué es la palabra? Un punto de partida para planes de acción, para tomar acción, un punto de partida, no solamente tengo este valor, tengo 80% de cumplimiento de entregas, ah, ok, listo, gracias, perfecto, no, no, me parece que ahí no sé qué, entonces, esa sería la palabra, tiene que ser un punto de partida para ver si ese 80% es positivo, es negativo, dentro de los recursos que tengo, está bueno, está malo, se sostiene, viene cayendo, viene en alza, ¿no? Y qué voy a hacer, qué voy a hacer con eso. Lo otro que yo considero es que tiene que ser ácido, y cuando habla de la palabra ácido, es que tiene que ser transparente, sincero, no que, uy, mejor pongo esto que es más favorable para que el número suba un poquito, mejor estos valores que están por abajo los saco, y no los considero para que no me malogre el promedio, la curva, qué sé yo, no, no, eso es engañarnos, eso es autoengañarnos, o de repente presentar una información, no sé, a un jefe, en un comité, a otra área, en una exposición, que no es real, entonces, tiene que ser ácido, si el número es así, si un día, los 29 días del mes operamos perfectamente, y hubo uno que estuvimos muy en el piso, pues se coloca eso, y seguramente en el promedio nos va a hacer que caiga, pero esa es la realidad, eso es lo que pasó. ¿Listo? Esas son las dos cosas que yo siempre he mencionado, y la tercera, que es algo que ahora lo considero mucho, es que tiene que ser de fácil entendimiento para cualquier persona, para cualquier persona del equipo, ¿no? A veces los indicadores se enfocan mucho en mostrar información a la alta gerencia, a los directivos, a otras áreas, en comité, por supuesto, es válido, porque normalmente eso sucede, pero la persona que se encarga de cargar las cajas, o de mover los equipos, los repuestos de un lugar a otro, tiene que saber qué cosa es ese número, y cómo lo que él hace, lo que él ejecuta diariamente, operativamente, impacta ese número. Ah, este número se impacta porque si yo, en vez de, este, irme al fondo a traer una caja, traigo la de acá cerquita, ese número va a subir, por ejemplo, no sé, el tiempo en promedio de carga de un carro, por decir algo. Ah, ok, si yo cojo un producto que está cerca, me va a tomar, ese indicador va a ser mejor que si yo tomo uno de al fondo. No sé, así en sus propias palabras y muy sencillas. Para mí esas tres cosas son las más valiosas de los indicadores, de los KPIs, como les decía. Hay muchas más, claro que sí, pero yo considero que esas son como que indispensables, ¿no? Nos van a permitir realmente sacarle el jugo al valor que vamos a tener como indicador, ¿no? Eso como una breve introducción. Casi, casi que no existen procesos gestionados que no manejen indicadores, ¿no? Ya vamos a ir entrando en el tema, obviamente, en el desarrollo, donde hay procesos que a lo mejor tienen demasiados indicadores, algunos tienen muy pocos. Y eso, porque me lo han preguntado, ¿cuántos indicadores tiene que tener el proceso? No hay un número. Es muy relativo. Estoy casi seguro que se los mencioné en una de las sesiones, ¿no? Que va a depender qué cosa yo quiera medir, que va a depender cuál va a ser mi estrategia, que va a depender dónde yo voy a poner mi foco. A lo mejor mi foco está netamente en almacén y en costos, ¿ok? Y de repente tengo cinco indicadores que se enfocan netamente en saber cuánto me cuesta cada actividad dentro del almacén. Y uno o dos de temas, no sé, de tiempos, de eficiencias, por decir algo. Entonces, es relativo, ¿no? Lo que yo implemento para mi negocio, para mi almacén, no, o sea, no tiene que ser absolutamente replicable en otro, ¿no? Porque su estrategia es distinta, porque su flujo es distinto, porque su análisis o donde quiere netamente les decía enfocarse, es distinto. No quiere ir por costos, quiere ver los tiempos realmente, porque a lo mejor en los costos ya lo han trabajado o no les mueve mucho la aguja, como se dice, ¿no? Entonces, eso va a depender, es muy relativo. Tampoco significa que estoy gestionando, controlando más, si tengo muchos indicadores, ¿ah? Ojo, ojo, que ahí también hay una línea del gano. Significa que tengo más, ah, conozco más todo. ¿Por qué? Porque les decía, ¿no? De repente hay un valor que sí puedo medir algo, pero realmente me dice algo sustancial, realmente me dice algo que me va a ayudar a tomar decisiones, a implementar plan de acción, etcétera. ¿Realmente es así o lo tengo un poco para tener una presentación de repente muy llamativa e indicar que ningún proceso se me escapa? Hay que eso analizarlo, ¿no? No necesariamente más indicadores significan, les repito, que estoy controlando, gestionando mejor. ¿Listo? Entonces, presentado pues por mi persona, ¿no? Ya haciendo la sexta sesión, creo que todos me conocen, así que vamos a esta parte a pasarla, igual lo de mi perfil, igual al margen de ser la última sesión. Sigamos en comunicación, estoy seguro que nos vamos a volver a cruzar por este ruro logístico que es tan pequeño. ¿Listo? ¿Y cuáles son los objetivos, no? Diría, ¿no? El objetivo, ¿no? Porque aquí es un objetivo nada más, es identificar los principales indicadores logísticos. Y aquí voy a hacer, no es un paréntesis, ¿no? Sino una puntualidad, una aclaración. Cuando yo también, yo algunos indicadores, me tocaba elaborarlos, o sustentarlos, ¿no? Ahora pues yo tengo un analista que el primero me sustenta el indicador, lo analizamos, corregimos, vemos la data, tal, tal. Y luego obviamente eso yo lo elevo a mi gerencia y hago una pequeña exposición y algo así, en alguna reunión mensual. Yo siempre, inicialmente yo tenía el enfoque, ¿no? Y creo que eso nos suele pasar cuando recién empezamos en cómo se hace el indicador. O sea, ¿cuál es la fórmula? ¿Cuál es el numerito? ¿Cuál va arriba? ¿Cuál va abajo? ¿Cuál es la unidad? Y tal, y tal, y tal. Y pensaba que ese era el foco. Ah, mira, ya descubrí que es así que lleva, no sé, una raíz cuadrada que va por aquí, que suman por allá, que un porcentaje que divide, que suma, que resta, que no sé. Y ese no es el enfoque de un indicador. Esa es una parte, y me atreveré a decir que esa es la parte más sencilla. Les digo, en esta sesión no voy a pretender yo explicarles y meterme ahí. Hay que dividir este con este y luego multiplicar y sacar. No, no es una sesión matemática, ni de Excel, ni de numerador y denominador. No, no. Eso es lo más fácil, les repito. Lo más complejo es qué cosa, ¿no? Con los indicadores que vamos a ver, qué cosa me dice ese número o este indicador, cualquiera que sea. ¿Y qué cosa podría yo hacer o pensar si tengo un número positivo o tengo un número negativo? Un número por arriba de lo que espero o por abajo de lo que espero. Eso es lo más complejo. ¿Por qué? Porque ahí hay que pensar, ahí hay que analizar, ahí hay que ver dónde estoy parado, ¿no? Les decía, a lo mejor ese 80% de cumplimiento para el nivel de mi compañía, de los recursos, es, pero, un número histórico. Y a lo mejor para una empresa de clases mundial eso es algo que está en el piso, ¿no? Entonces, ahí hay que saber incluso dónde estamos parados y cómo nos vamos a comparar. Y eso es lo más complicado. Calcular el número. Existen muchas plantillas, sacar el porcentaje, que cómo se pone, ponerle un gráfico. Se los digo así, con toda transparencia es lo más fácil. Lo sustancioso de verdad es, ok, me salió 95% esto, ok. ¿Esto qué significa? Esto, ¿qué significa en el histórico que yo manejo? Esto, ¿qué significa en el mercado? Esto, ¿cómo voy a hacer para subir el 95%? O voy a mantenerlo, ¿no? O a lo mejor, no sé, este 95% es un número que no es positivo, sino negativo. ¿Y cómo voy a bajarlo? ¿Qué planes voy a implementar? ¿Qué me podría decir para atrás? Si esto es solo un número, ¿qué me podría decir? Ah, que falta entrenamiento. Ah, que me faltan recursos. Ah, que no sé, que el espacio que tengo es muy pequeño. No sé, me falta implementar algunos procesos, no sé. Eso es lo rico. Eso es lo que yo finalmente quiero que se lleven como algo, no sé, sustancioso, si cabe el término, ¿no? Luego de la sesión. El cálculo, una vez más, es lo más sencillo. Eso no tiene mucha dificultad y eso es lo que seguramente lo pueden aprender en una hora, en un tutorial, en algún lugar, pero créanme que lo otro sí se aprende un poco con la experiencia, ¿no? Con el análisis, con el nivel de detalle, de curiosidad, de discernimiento que puedan tener cada uno de ustedes. ¿Listo? Conceptos generales, como siempre, ¿no? Y ¿qué es un indicador, no? Al margen de que esté ahí ya básicamente indicado, mencionado. Yo quiero saber igual ustedes hasta dónde va al alcance de lo que consideran que es un indicador o KPI, como es ahí por sus siglas en inglés, que es para ustedes, sin palabras muy sencillas y en sus propias palabras, ¿no? Sin buscar algo, un concepto así muy trabajado, muy elaborado. ¿Qué cosa creen que es un indicador? ¿Qué cosa finalmente es? A ver, los voy a leer, a ver si estamos de acuerdo, si por ahí puedo complementar o si a lo mejor puedo aprender algo del enfoque que ustedes le puedan dar a este término, a esta palabra. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, los voy a leer, los voy a leer un minuto, son las 8 y 24, a las 8 y 25, a ver, así rapidito, ¿no? Es la última sesión que tenemos, que vamos a abordar, que vamos a revisar, ¿qué para ustedes es un indicador? A ver, ¿qué me dice por ahí? ¿Qué me dicen por ahí? Mejor dicho, ¿no? Los 17 o 18 que estamos en la sesión, ¿qué cosa consideran que es? Es algo que solamente mide, es un valor numérico, es un valor que no tiene, este, a veces unidad, no sé, es un valor representativo, es un valor histórico, no sé, ¿no? Julia dice, ¿no? Que indica señal o mide algo, ok, es válido, sí, nos permite interpretar estadísticamente la situación de un proceso, dice Jason, ok, Jason Samatha, ok, ok, una persona más o dos, estaría bien como para luego redondear la idea de lo que es un indicador, pero están de hecho muy de la mano de lo que, de lo que ahí ustedes mencionan, ¿no? Los famosos indicadores obviamente necesitan data, ¿no? Necesitan data, o sea, necesitan información, ¿de dónde voy a tomar la información? Necesitan data y buena data, ¿no? Y data de más representativa, considerable, imagínense hacer un indicador de un solo día o de dos días nomás de data, no va a ser muy potente, ¿no? No va a ser, no me va a decir mucho en realidad cómo me estoy manejando, ¿listo? Bueno, creo que nadie más, igual para que no nos gane la hora y eso, sí, está, está muy de la mano de lo que ustedes mencionan, pero finalmente un indicador lo que te brindas es, la palabra para mí sinónimo de indicador es rendimiento, ¿no? Rendimiento, rendimiento, es cuál es performance, le dicen algunos en inglés, pero rendimiento, ¿qué es un indicador? Es el rendimiento de algo, de un proceso, de una actividad, de una tarea, de lo que quieran medir, ¿ok? Este es el rendimiento en este determinado periodo, ¿no? Yo puedo medir un indicador de todo el año, hasta el día de hoy, de la semana pasada, de solo hoy, del mes, etcétera, etcétera. Siempre es con un periodo y siempre tiene que ser un periodo, como les decía, considerable, ¿no? O sea, hay data que a veces solamente tenemos un valor diario, como les decía, ¿no? Tener valor de tres, cuatro días nada más y armar un indicador no es real, no te dice nada, ¿no? Entonces, ahí también hay que saber aterrizar y entender y sobre todo cuantificable, ¿por qué? Porque es numérico, porque es numérico esto, cuantificable, ¿no? Porcentaje, número, unidades, etcétera, etcétera, ¿no? Como dice, y aplicadas a la gestión, ¿no? Que permiten evaluar de nuevo desempeño, que es lo mismo que rendimiento, si quieren, desempeño, rendimiento y resultado, ¿no? De cada proceso. No es mucho más que eso, la verdad, no hay mucho más aquí que mencionar, que decir, ¿no? Como concepto, vamos ahora a desglosar qué características o qué cosas nosotros debemos enfocar como para entender y desarrollar, pero como concepto es eso, así de claro, ¿listo? Y ahora, pues, eso es como indicador, ¿no? Y ahora son los indicadores logísticos, ¿no? Que como igual, como concepto es algo muy similar, ¿no? Que miden, ¿no? Son, son, dice ahí, los indicadores logísticos son sistemas numéricos, permiten tener una referencia sobre el desempeño, nuevamente, ¿no? Desempeño, rendimiento, ¿no? De la gestión logística. Indicador logístico, obviamente, porque está asociada a la gestión logística, ¿no? Y dice ahí, mediante fórmulas matemáticas nos permiten, pues, obviamente, obtenerlas, ¿no? Y cuyos resultados transmiten información. Eso es lo importante. Que no solamente se quede en el número y me dice el número, sino que además me da información. Me dice, ¿no? Cómo estoy, dónde estoy, he mejorado, he empeorado, me mantengo, etcétera, etcétera. Entonces, el indicador logístico, finalmente, como área logística, hay muchísimos, ¿no? Porque si vamos a aterrizar en cada proceso, dentro de cada proceso hay muchos, pero muchos y muchos. Entonces, podemos tener indicadores de compras, indicadores de abastecimiento, indicadores de inventario, de almacén, de distribución, de servicio al cliente, de muchos más. Algunos incluso están un tanto mezclados entre algunas áreas, ¿no? Es más, o sea, hay indicadores que no están escritos, o sea, que no lo encuentras en un libro, que simplemente a alguien se le ocurre medir, pues, no sé, ¿no? Este, cuánto de repente me cuesta o esto, no sé, por decir algo, ¿cuánto tiempo me toma hacer el cambio en tiempo promedio, en hacer el cambio de las baterías, no sé, de los equipos eléctricos del almacén, de los apiladores, de los transparens, no sé por qué, porque me estoy dando cuenta que eso es una actividad muy larga y la quiero medir y quiero que sea lo menos posible y manejar un tiempo estándar para que nadie sobrepase y poder seguir operando, etcétera, etcétera. Eso normalmente no se mide, pero, les decía, es tan particular esta actividad, es algo que yo le quiero poner foco y ojos, que necesito medir y necesito definir, además, una base, una referencia, que eso es algo muy importante, ya aquí entrando en la logística, ¿no? El indicador como tal, no todos, pero me atrevería a decir que la mayoría debe tener una base de referencia. La base de referencia es lo que todo negocio, ¿no? Y ahí de nuevo, va a depender de mi capacidad, de mi alcance, de mis recursos, de lo que yo considere como aceptable y no aceptable, ¿no? Defina una base de referencia. Este, por ejemplo, de repente les decía, ¿no? Las, las, este, los reclamos. A lo mejor, pues, para nosotros, dentro del análisis que hace, que se hace, y este es un análisis consensuado, o sea, no lo toma solo Gerson, no lo toma alguien que está encargado del área de logística, no, no. ¿Por qué? Porque este indicador no solamente nos afecta a nosotros, sino como empresa, imagínense los rechazos, los rechazos de los clientes, ¿no? Los pedidos que entregué, ¿y cuántos me rechazó o me devolvió? Entonces, aquí en una reunión consensuada se define un número, ok, nosotros estamos bien si estamos por arriba del 80%, o sea, del 80% de pedidos entregados exitosamente, quiere decir que aceptamos como máximo un 20% de devoluciones, ¿no? Que de cada 10 pedidos, 8 sean correctos y 2 me los devuelvan, me los rechacen, como lo quieran llamar, ok. Eso define la empresa, el negocio, ¿no? De acuerdo a cada estrategia. Entonces, ese valor, ahora que yo empiece a calcular mi indicador, no sé, de junio, de julio, de agosto, de septiembre, y así, 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 voy a tener un valor que va a estar o por encima o por debajo. Ah, entonces, como yo previamente ya pensé y analicé, me va a ser, entre comillas, fácilmente identificable, que si estoy por arriba del 80, ok, estoy siendo aceptable, estoy bien, si quieren, y si estoy por debajo, no, uy, estoy fallando, estoy mal, no sé si muy mal, pero no estoy por lo menos dentro de los términos o la base que habíamos definido, ¿no? Como algo aceptable. Entonces, eso es muy importante y también es muy complicado de definir. Eso, eso sí, eso es cierto, ¿no? No es tan sencillo decir, ok, mi número aceptable es este, ¿no? Lo vamos a ver luego, pero no es tan sencillo. Y no lo puede, creo yo, solamente definir una persona. Y además que eso va mutando en el tiempo, ¿no? El valor referencia de este año, de repente, del otro año va mucho más arriba o mucho más abajo. ¿Por qué? Porque las condiciones y las variables de la operación, por supuesto, que cambian, el mercado interno y externo cambian, entonces eso hace que yo sea o más exigente o diga, uy, no, acá tengo que bajarlo un poco porque va a ser imposible que llegue a ese número bajo este contexto que tenemos, ¿no? Por ejemplo. ¿Con qué valores deben ser comparados mis indicadores, no? Claro, porque yo tengo un indicador, de nuevo, volviendo al ejemplo de los, de las devoluciones, de los rechazados, y digo, ok, ya definí que es 80, ¿no? Y tengo 82. ¿Realmente estoy bien? Estoy bien, si hemos definido que este año, les decía, el, el, el número base, como lo quieran llamar, es 82. ¿Estoy bien? ¿Debería quedarme solamente con ese número o esa, esa línea base que definí o debería de compararlo con, con otras cosas? El consejo justamente es eso, ¿no? Ahí dice un poco como texto, es lo que les vengo mencionando, ¿no? Para evaluar correctamente, no hay, podemos comparar con tres tipos de datos. Ahora, esto ya te lleva a una escala mayor, ya te quedas en lo que estás viendo netamente en tus narices, como se dice, ¿no? Si no, ya vas a ver algo mucho más, mucho más global. Con datos históricos internos, primero, ¿no? Resulta pues que Gerson recién este año 2024 asumió la gestión logística, ¿no? Tiene sus indicadores, algunos los ha quitado, algunos ha implementado, etcétera, y él ha definido pues su, su línea base de los indicadores, ¿ok? Entonces, la línea base que definí, les decía, era 80%, por arriba estoy bien y aceptable, por debajo tengo que mejorar. Entonces, obtuve este mes de julio que acaba de pasar, 82%, listo, listo. Pero resulta pues que Gerson no se le ocurrió nunca mirar los datos históricos, siempre que los tenga, obvio, del año 2023, ni 22, ni 21, ¿no? Aunque fueron años muy particulares por pandemia, pero imaginemos que no hubo nada, ¿no? Que fueron años normales, ¿no? Años planos, lineales, no sé. Eso obviamente alteró todo, pero imaginemos que no. Y a lo mejor, pues, el año pasado el porcentaje que teníamos de devoluciones era del 2%, nomás, 3, 4, 5, llegamos a algún mes y era un escándalo. Entonces, ¿qué pasó para que el año pasado tengamos eso y ahora tenga yo 82% y además crea y esté feliz y diga, bueno, estamos perfectos? ¿Realmente estamos bien? No sé. Entonces, siempre que tenga yo la información, la data, ok, voy a mirar hacia el, lo más normal, ¿no? Hacia el año pasado, hacia el mes pasado, hacia los 2, 3 años pasados. El mismo indicador, mira, teníamos 98, 97, 100, 99, 95 y así, y así, y así, y así. ¿Qué pasó? ¿Qué se hizo? ¿Bajo qué contexto trabajamos? No sé qué recursos que teníamos esos valores. No sé, a lo mejor teníamos menos clientes, teníamos menos despachos al día, teníamos menos competencia, tenemos menos variedad de productos, no sé. Pero dénse cuenta que ese solo comparativo, miren, miren las, las preguntas que acaban de salir. Ah, no, pues, Gerson, ¿por qué teníamos ese valor? Porque antes teníamos menos entregas al día, entonces, al tener menos entregas al día, teníamos más tiempo y eso nos permitía ordenar mejor, ser más cuidadosos, ¿no? Identificar, hacer una doble revisión y entregar los productos, y eso, obviamente, bajaba los reclamos y devoluciones. ¿Por qué? Porque como hacíamos y teníamos tiempo para revisar y revisar nuevamente, ¿no? Nos íbamos todos tranquilos porque estábamos seguros que lo que habíamos hecho era correcto. Ah, ok. Ahora no, pues, Gerson, mira, ahora tenemos 50% más de pedidos con la misma cantidad, de repente, de personal, con un poco más de tiempo de trabajo o, de repente, con la misma cantidad de horas. Entonces, casi que tenemos que correr y pa, 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 y eso no nos permite hacer como que alguna doble verificación o chequeo. Ok, puede ser. Entendible, aceptable, de repente sí, de repente no, de repente no, de repente, ok, crecimos, pero ojo que ahora también te di recursos, te di cámaras, te di equipos electrónicos, te di, no sé, un software, qué sé yo. Podemos dar cuenta. Ahora imagínense, si trabajamos en las mismas condiciones, imagínense que no cambió nada, ya, del año pasado a este año, y tenía 95, ahora tengo 82, estoy, pero tengo un problema. Definitivamente tengo un problema. Y ahí ya tengo que empezar a ver qué pasó. De repente el recurso humano no está bien entrenado, el proceso no está claro, se modificaron algunas cosas. A lo mejor el cliente, lo que antes reclamaba o lo asumía como normal, ya no. Ahora para ellos esto es algo que está fuera de estándar y por eso lo devuelve. No sé, hay que ver por todos los frentes. Entonces, podría quedarme hablando en posibles alternativas o cosas que han afectado eso toda la sesión. Miren, en unos segundos les he soltado algunas cuantas y por eso le digo que es lo rico del análisis. Más allá del dato, el 82 ya está puesto ahí, nadie lo va a mover, quédense tranquilos. Hay que ver para adelante, perdón, para adelante y para atrás qué cosa me dice ese 82 con mis datos óptimos internos. Ahí es interno, ¿no? Ahí es del histórico que yo manejaba dentro de la compañía. Ahora dice el daño, perdón, lo que mencionaba era datos históricos internos, ahora hay datos óptimos internos, ¿no? Está muy de la mano. ¿Por qué? Porque yo resulta que en el mes de marzo, abril y mayo del 23, vi que tuve 98, 99, 100 y así casi que estuvo el promedio. Y esos son datos óptimos internos. ¿Cómo llegamos a alcanzar ese nivel? Ah, Gerson, es que en ese proceso teníamos, no sé, personal adicional, tuvimos un entrenamiento, tuvimos el soporte de otra área, ¿no? No sé, teníamos un proceso adicional, un control adicional, no sé, que nos permitió llegar a ese nivel. Tuvimos una estrategia con el cliente, qué sé yo, no sé, hay muchas, hay muchas cosas que se pueden implementar o ver o analizar. Ese es el dato óptimo y por qué, si lo hemos logrado, significa que estamos en la capacidad de poder llegar. O este, ojo, obviamente siempre que tengamos los mismos recursos, a lo mejor que, la diferencia es porque, no sé, ya tengo menos recursos, cualquiera que este sea, y eso va a ser difícil que yo llegue. Ah, entonces, si soy capaz de llegar, si soy capaz de encontrar esos valores, si soy capaz de implementar algunas cosas y sobre todo de exigir y exigirnos, ¿no? Como equipo de poder hacer la meta. Y eso no termina ahí. Porque significa que, además, he definido erróneamente mi línea base. 80% es muy bajo. Mirando mis datos históricos óptimos, casi nunca he estado ahí, ni siquiera en 85. Tengo que estar mucho más arriba. Entonces, mi nivel de exigencia tiene que subir. Entonces, ese 82% que inicialmente era para mí aceptable, pues no, resulta que es algo que no debo aceptar y que es algo que debo mejorar claramente, ¿no? Y lo otro es los datos promedios externos, ¿no? Datos promedios externos. Esto normalmente lo buscan, ¿no? Lo ejecutan empresas de clase mundial, ¿no? Que, no sé, imagínense una empresa que vende gaseosas con su principal competencia, ¿no? ¿Cuál es el promedio en tiempo entrega que ellos ofrecen, no? Desde que uno compra, no sé, pues imagínense un supermercado, una tienda de esas muy importantes. Desde que compro un lote de gaseosas, ¿cuánto tiempo ellos ofrecen? Ah, ellos ofrecen 24 horas, ofrecen 12 horas, ofrecen, no sé, una semana, tres días, cuatro días. Ok. Yo voy a buscar llegar a ese nivel. Voy a hacer menos. Mis recursos me dan como para que no sean menos. El valor que tengo yo es comparable con él. Estoy por encima, estoy por debajo, no sé. Y eso es medible con competidores, ¿no? Como dice ahí, con empresas líderes. A lo mejor no es mi competencia porque es gigante y ellos, pues, no sé, me dicen, oye, Gerson, ellos a las 24 horas nomás se entregan. Para nosotros hoy eso es imposible. Ok. Pero a lo mejor, pues, es una visión a largo plazo y decir, ok, yo quiero empezar a implementar para empezar a bajar mi tiempo. De una semana, a cuatro días, a tres días, no sé, y en algún momento poder llegar a ese impacto, ¿no? Ese es algo a lo cual yo estoy apuntando. Ok. Es un objetivo. Eso también me permite saber. A lo mejor les digo, en mis datos históricos, pues, en el rubro que yo me manejo, devoluciones del 2% es, este, uf, está bueno, está interesante. Dentro, ¿no? De lo que yo he tenido como, como, como empresa, como negocio. Pero miro para afuera y resulta, pues, que la mayoría de mis competencias o esos tienen cero devoluciones. ¿Estaré bien, entonces? De repente, no, ¿no? De repente ya ahí no soy tan competitivo. Entonces, no basta con solamente mirar, les decía, con lo que tengo aquí frente a mí, sino con cómo está afuera y qué está ofreciendo la competencia. ¿Qué está haciendo, además, para llegar a ese tipo de, de, de niveles de valores, ¿no? Dice ahí, pues, al comparar los KP y logístico con estos tres tipos de datos, ¿no? Se tiene una perspectiva bastante completa, claro. Es un poco más, más, más amplia, como les decía, ¿no? De mi valor actual, de lo que manejaba históricamente, de mis valores óptimos históricos y además de lo que hay fuera en el mercado, ¿no? Lo cual permite, evidentemente, tomar decisiones más efectivas para optimizar la gestión logística. Claro, esto me va a redactar realmente a decir, ok, ¿dónde estoy parado? ¿Realmente estoy parado así en las grandes ligas? ¿Estoy muy lejos? ¿Estoy todavía como para competir en el mercado nacional? ¿O definitivamente me falta por implementar muchas cosas como para ir poco a poco tejiendo las estrategias y ideas e ir aumentando progresivamente? Voy igual a ponerme a leer por si alguien ha mencionado algo. ¿Dónde está? Dice Luis Enrique, dice, entonces podemos decir que los indicadores son herramientas matemáticas. Sí, matemáticas, sí, aunque en su mayoría son cosas muy sencillas como para ser matemático, ¿no? Es, matemática es mucho más compleja, acá normalmente son divisiones, un porcentaje, pero válido. ¿Qué proporciona una visión clara y cuantificable del desempeño de la gestión logística de una empresa? Sí, eso, con eso sí coincido, este Luis Enrique, es básicamente eso, ¿sí? Eso me va a permitir evaluar y monitorear el rendimiento de los procesos logísticos y por ende nos facilita la toma de decisiones y la mejora continua de la eficiencia. Sí, porque lo que acabé de mencionar y lo iba yo a decir más adelante, pero aprovechando y gracias Luis Enrique González, me parece genial tu participación y perfecto, veo que lo tienes muy claro todo, es que el indicador no muere, o sea, no termina, no acaba, ok, a lo mejor pues este proceso ya está controlado y casi que todos los meses ya el proceso es robusto, la gente tiene clara lo que tiene que hacer, qué número debemos obtener y a lo mejor ahí muere el indicador. Y ahora voy a otra cosa, ahora salto o pongo mis ojos en otro proceso, donde todavía falta darle forma, donde todavía falta implementar cosas, donde falta todavía mejorar, que es lo que menciona ahí Luis Enrique, que es la mejora continua, de eso se trata, esto es ir saltando casi que de proceso en proceso, ok, llego acá, analizo, implemento, se mejora, listo, ya camina solo, ok, salto al otro, voy al otro, aquí todavía está un poco verde, como se dice, listo, aquí sigo trabajando, implementando, mirando, listo, lo mejoro, se controla, está así ya muy estandarizado, salto a otro. ¿Por qué? Porque los problemas no terminan, creamos, los problemas no terminan, las variables que intervienen nunca se detienen, aparecen nuevas, algunas que ya creíamos que ya no aparecían otra vez, aparecen, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Y aquí, ¿no? ¿Cómo fijar un indicador logístico? Hay una serie de preguntas, no son todas, pero quise reunir las que considero más importantes yo como para fijar, entiéndese, fijar como definir, implementar un indicador como tal, ¿no? Entonces, básicamente esto, ¿no? Hay un poco de texto lo que dice, ¿no? Es este, en cómo finalmente darle, darle forma y darle cuerpo al indicador, pero, pero vamos directamente a las preguntas, ¿no? ¿Cuál será el objetivo de cada indicador? ¿Cuál es el objetivo de, o sea, para qué implemento este indicador de devoluciones? Ah, porque quiero saber, ¿no? ¿Cómo me percibe mi cliente? Porque quiero saber si mi gestión de entrega está siendo eficiente, si dentro de mi gestión de almacén estamos identificando correctamente, estamos a lo mejor realizando las actividades logísticas correctamente, si de repente, no sé, estoy teniendo errores muy seguidos de identificación, ok, ah, con eso me va a permitir saber si el personal está capacitado, no sé. El indicador tiene que tener un objetivo al cual va a responder, no puede haber un indicador solamente porque sea ahí y nos dé un número, tiene que tener una función. Lo que es lo que dice, lo que sigue, ¿qué información específica debe brindar? Ah, debe brindar un porcentaje, ah, debe brindar, no sé, un número a lo mejor que es un coeficiente, no sé, ¿qué información específica debe brindar? Y aparte, aparte de darme ese porcentaje, ¿qué información específica me va a dar? Ah, esto me va a dar el número de veces que un cliente se ha quejado por producto mal empacado, ok, así de específico. Este, este número me va a dar el número de veces que llegué tarde a mi cita en los clientes fuera de Lima, ok, así de específico. Y así podría darles mucho más ejemplos. ¿Cuál será la fórmula para calcularlo? Les decía, ¿no? Ah, ok, vamos a definir si de repente es el porcentaje de evoluciones, ¿no? El porcentaje de evoluciones efectivas versus el porcentaje, perdón, el valor de entregas efectivas, ¿no? Versus el total de entregas realizadas en el mes, hacemos una división, lo multiplicamos por 100 y tenemos el porcentaje, ok, esa es la forma. Hubo otra o todas las que ustedes se puedan imaginar y pueda ver, ok, claramente, ¿no? Esta es la forma, necesitamos estos datos, necesitamos estas unidades, perfecto. ¿Cuánto tiempo debe tomarse su registro? ¿no? ¿Cuánto tiempo? ¿Debo hacerlo diario? ¿Debo hacerlo cada vez que hago un pedido? ¿Debo hacerlo interdiario? ¿Debo tomar el tiempo de ejecución de las actividades cada hora, cada turno, cada semana? No sé, eso también va a variar. Va a depender, obviamente, de los recursos que tenga para el registro, de la data, pero eso también me va a ayudar a tener más data, menos data y ser más preciso, ¿no? ¿Quién será el responsable de tomar el registro? ¿Quién va a ser la persona que diga, ok, aquí, en este proceso se tardó dos horas cinco, aquí fue dos horas cuarenta, acá fue dos horas con treinta minutos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Esta persona está preparada para tomar el dato? ¿Sabe que tiene que poner las unidades en horas? ¿Sabe que tiene que ser en minutos? ¿Sabe que son en kilos? ¿Sabe que son en porcentaje? ¿Sabe? ¿Tiene claro todo eso? ¿Sabe qué valores normalmente se manejan? ¿No? ¿Sabe, no sé, a qué hora lo va a hacer? ¿No sé cuándo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Dónde llenar la data? ¿Dónde registrar? No sé, todo eso. ¿Quién será el responsable de tomar el registro? Eso también es muy importante. Me ha pasado. Toda la implementación del indicador, tenemos la data, alguna automática, alguna que sí necesitamos que sea manual, ¿no? En este caso con las personas y pues efectivamente tomó la data en el momento adecuado, ¿no? En los turnos adecuados, todo, pero resulta que la unidad era distinta. Habíamos tomado unidades distintas y claro, seguramente algunas de esas cosas se pueden resolver y ahí haciendo algunas, algunos juegos matemáticos se puede mejorar, pero no es la idea. La idea es que yo tenga el dato ya preciso y rápidamente se registre, se ingrese y tenga el valor. No debemos perder tiempo en este tipo de cosas, ¿ok? ¿Cuáles serán las fuentes de verificación de la información registrada, no? Entiéndase, en fuentes de verificación, ok, esta persona ya registró la data, ya la cargó, este, si quiere, ya está armando el indicador, no sé, el analista, el asistente, el planner, el coordinador, como lo quieran llamar, pero ¿cuál va a ser la fuente de verificación de mirar y decir, ok, esa data es correcta, ¿no? Y a uno le pasa, de repente, a ustedes o por lo menos a mí, que a veces yo, de una, están presentando un indicador y eso es, no, no, no es por, no es por falta de modestia, sino es porque ya sí es el cerebro, el ojo, que yo veo de una un dato y digo, ese dato está mal, ya sé de una. ¿Por qué? Porque ya uno más o menos sabe por dónde van los promedios de los números, ¿no? Por dónde se mueven y cuando es algo muy atípico, no es normal, tiene, tendría que haber pasado algo muy catastrófico, algo muy, muy extremo, que uno, obviamente, trabajando en el día a día, sabe que no pasó y se da cuenta, ese dato está mal. ¿Y qué es? Ah, a veces es una coma, a veces es un punto, a veces es un cero de más, a veces es un error en el registro, etcétera, etcétera. Entonces, siempre se tiene que buscar una fuente de verificación, obviamente alguien con expertise y que conozca el número de qué proceso estamos midiendo, ¿no? Para decir, ok, estos datos sí están correctos, mira, este lo has puesto tú que es 200, pero nunca nos vamos a demorar 200 horas en despachar algo, deben ser 2 o no sé, o 20 o lo que quieran. Ah, sí, me equivoqué y tal. Entonces, esa fuente de verificación es importante. ¿Para qué? Para que sea, obviamente, pues la data real, ¿no? Sea confiable, ¿no? Ahorita de repente estoy poniendo ejemplos exagerados que rápidamente uno se da cuenta, pero a veces hay tanta data que hay indicadores que un número no mueve tanto, pero sí afecta. O sea, ¿cómo lo explico? No mueve tanto el indicador como para que visualmente uno se dé cuenta, pero no es el dato preciso. Sí mueve la información, el resultado en general, ¿no? Lo otro es, ¿cuáles serán los procesos de reporting o de generación de reportes, de informes, de dicha información? ¿Cuáles serán los procesos? ¿No? Va a ser en automático, tenemos un software, tenemos un analista de data, lo va a hacer el jefe, lo va a hacer el coordinador, no sé, el auxiliar, no sé. ¿Quién lo va a hacer? ¿Y cómo va a ser además? Ah, va a sacar la data todos los meses, va a entregarla todos los días, lo va a elevar, lo va a exponer, primero lo va a exponer al jefe y luego esto, primero van a tener una reunión. Yo sugiero algo siempre, si a ustedes les toca, ¿no? Que antes de presentar un indicador, tengan el espacio de reunirse primero internamente, ¿no? De repente con su líder y algo y hacerle como que una pequeña exposición, como un borrador, ¿no? Mira, este es el dato, lo hemos sacado de acá, hemos visto, esto hemos implementado, este es el número, se ha movido aquí, ha bajado, ha subido, se mantiene, no sé qué, no sé cuánto. Y una vez que ustedes tengan ese feedback y ese doble revisión, si se quiere, no sé, ¿no? Envíenlo a quien corresponda, ¿no? Hay muchos indicadores o reportes que se comparten con las otras áreas, con las otras gerencias, algunas incluso se publican, etcétera, etcétera. Entonces, antes a lo mejor de caer en algún error, les sugiero, ¿no? A una pequeña reunión de 30 minutos, lo saqué así, lo estimé así, pensé esto, lo vi, alza, tal, y ahí a lo mejor pueden corregir algunas cosas y eso va a hacer que finalmente su información esté más pulida y pueda ser mejor presentada, ¿no? Y obviamente ustedes queden de una mejor forma, ¿no? De haber trabajado de forma óptima la información, ¿no? Entonces, es básicamente eso y el último mensaje es muy potente, ¿no? Aunque la planificación, el diseño de los indicadores requieren del factor humano, a partir de ahí toda la gestión siguiente puede ser digitalizada con el fin de obtener reportes finales de manera automática. Y eso es la idea. Y por eso les digo que la intención, o sea, el objetivo, el objetivo no es cómo se calcula, ¿no? El porcentaje se suma, se resta, se divide, se multiplica, no. Eso lo va a hacer y ya lo hace un software, un Excel o lo que quieran. Usted le pone la data y te saca todo. Ok, ahí se queda. Ahora es, ya tengo el número, ya tengo mi tendencia, ya tengo mi gráfica. Ahora, ¿qué hago con eso? Ahora, ¿qué cosa implemento? ¿Qué cosa quito? ¿Qué analizo? Etcétera, etcétera. ¿Y por qué se deben medir los indicadores logísticos, no? Comprobar productividad, eficiencia, ¿no? Tomar decisiones estratégicas porque voy a tener mejor información de qué cosa se cae, qué cosa está subiendo de venta, qué cosa está subiendo en la demanda, qué cosa tengo mucho stock, poco stock, cuánto me demoro, por qué tanto, por qué tan poco, no sé. Decisiones. Reducir costos, obviamente, ¿no? Realizar inversiones más inteligentes, sí. Reducir costos, finalmente, con el indicador, de repente, de rotación, ¿no? Este producto no está rotando. Ah, evidentemente, ahí no le voy a poner dinero a inversión, no es necesario. Por dar ejemplos, nada más. Estandarizar, estandarizar procesos y funciones del personal, igual, ¿no? A lo mejor hay procesos que veo que están caminando bien, que son robustos como los pensé inicialmente, estos seis meses, estos ocho meses, este año, se ha estandarizado, ok, este va a ser mi proceso estándar y así se va a trabajar. Esto es lo que todas las personas que trabajan aquí en cualquier turno, en cualquier día, sean nuevos, tengan muchos años o lo que sea, así lo tienen que hacer. Y como dice ahí, las funciones, ¿no? Así se tiene que hacer. Reaccionar rápidamente ante la presencia de imprevistos. Claro, si yo con el indicador veo que tengo una gráfica y que mi curva de, no sé, de ventas o de reclamos, de ventas va cayendo y de reclamos va subiendo, uy, a lo mejor pues no me doy cuenta, ¿no? Y eso también pasa cuando se hace el análisis, o sea, yo siempre solicito por lo menos cuando me van a exponer algún indicador que no me den el número de este mes nada más. Eso no me dice nada, o sea, puede sonar duro, pero eso no dice nada, ¿no? Mínimamente los últimos seis meses y el dato de hoy, o sea, el dato de este mes. Ok, eso ya con una gráfica yo veo, ah, mira, cómo se va moviendo, se va cayendo, va subiendo. A pesar dentro de estar de los valores aceptables, podría estar cayendo, o sea, y eso significa, según una tendencia, que podría en los siguientes meses seguir cayendo, cayendo, hasta un momento estar por debajo del valor aceptable. Entonces, eso te permite ver, te permite reaccionar como es ahí rápidamente. Me vengo cayendo, tengo que hacer algo, pero algo así potente que, uff, me sube el otro mes, por ejemplo. Igual, es muy asociado lo que dice, ¿no? Aplicar técnicas preventivas ante posibles problemas futuros, ¿no? Si me viene cayendo, tengo que hacer algo, ¿no? Prevenir algunas cosas, tener algunos focos ahí, ojos muy encima de este proceso, personal o recurso adicional que me permita, uff, sostenerlo nuevamente y levantarlo. Monitorizar, obviamente, de manera sostenida, en tiempo real, las actividades. Eso es lo principal, ¿no? Finalmente, ¿para qué lo mido? Ah, para saber cuál es el valor de hoy, cuál fue el de ayer, cuál es el de la semana, cuál es el del mes, y con eso tener data, 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 y saber cómo estoy caminando día a día, ¿no? Y, como dice, realizar procesos de benchmarking o comparación, ¿no? Entre una compañía u otra, entre una área y otra, entre un turno y otro, entre un día y otro, etcétera, para mejorar la competitividad, ¿no? Si a lo mejor, pues, nos damos cuenta, pues, que el primer turno es más eficiente que el segundo, y podemos ver ahí, generar algunas buenas estrategias para equiparar las cosas, o para que ambos lleguen a un determinado nivel, incentivos, capacitaciones, entrenamientos, cambios de personal, etcétera, etcétera. Igual, antes de entrar acá, que más que debate, es un detalle de los indicadores más importantes que manejamos. Quiero leer por si alguien colocó algo. A ver, dice, Luis dice, cada indicador debe tener un objetivo claro que nos proporcione información específica mediante una fórmula definida, y esto debe ser registrado con una frecuencia establecida por un responsable designado, ¿correcto? Verificarse con fuentes confiables siempre y reportarse o reportearse siguiendo un proceso de comunicación definido. Realmente es así. Ese es el flujo que normalmente deberíamos tener de un orden, ¿no? A ese nivel tenemos que llegar como tal de poder presentar, informar, y sobre todo tener la claridad, ¿no? Que llegue el otro mes y ¿quién ahora lo va a registrar? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién va a verificar? No, todo eso es un proceso. Todo eso es un procedimiento. Incluso existen compañías que ya tienen áreas, ¿no? Todavía de muy pocas personas, pero que netamente se encargan de temas de reportes y de indicadores. Nada más. Imagínense lo trascendente y sobre todo lo importante de la calidad de información y sobre todo del volumen y ahora información que hay personas que se capacitan, estudian, ¿no? En temas de Big Data, qué sé yo, de Analytics o de Analítica, como le llamen, para ver netamente data e indicadores finalmente. Dice, claro, ya la experiencia nos da ese ojo clínico para identificar los errores o fallas en puntos estratégicos. Dice Luis, sí, eso, como les digo, no crean que es falta de modestia, sino que ya uno se da cuenta. Pasa un momento, igual les pasará a ustedes de repente, no con un indicador, pero con la actividad que realicen, que en un pequeño instante se pueden dar cuenta de que algo no camina o no está bien. Así de sencillo, ¿no? Cada uno coge finalmente un expertise en algo y eso es lo interesante. ¿Listo? Vamos a entrar acá, ¿no? Esto así muy rápidamente, igual para que no nos gane igual el tiempo porque son algunos indicadores y en verdad quisiera abordarlos a pesar de que les digo no vamos a calcularlos, ni estimarlos, si vamos a colocar la información, ¿no? Solamente con un sí o uno así, pero muy rapidito, por favor ayúdenme si se miden los indicadores sosteniblemente en su empresa, ¿no? Si sí o no. Y si se toman decisiones luego de esta presentación de indicadores, como les decía, ¿no? Solamente se presentan y ya. Así, sí o no también, nada más. Sí o no y slash sí o no, nada más. En verdad, hasta las nueve, nueve y uno máximo para poder aprovechar el espacio y desarrollar los indicadores que vamos a ver de cada proceso. Por favor. A ver, ¿qué me dicen por acá? Si es que alguien me ha escrito. Creo que nadie todavía. Es miedo, ¿no? Yo me atrevería a decir que de una que, aunque me ha pasado en algún grupo que he consultado, ¿no? Aquí, en otros lados, cuando yo tengo como que un listado de preguntas, cuando me toca ir a un lugar nuevo, ¿no? a veces así, a dar un pequeño entrenamiento, capacitación o una visita de cosas que para mí son, que me dan un diagnóstico rápidamente. Una de ellas es eso, ¿no? Si manejan indicadores o no. Y en el 99% me han dicho que sí, pero ha habido un 1% que no. Y eso sí, eso fue hace algunos meses. Me dejó muy sorprendido. Me dejó muy sorprendido que al día de hoy haya gestiones que no midan todavía sus procesos, ¿no? Imagínense. Este, a ver, a ver, a ver, vamos, vamos, por favor, alguien, alguien más, alguien más, alguien que quiera mencionar si sí o si no, si no se mide y si cuando se mide qué se hace, se queda ahí, implementan algunas cosas, no sé, se cambian procesos, no sé, a ver, rapidito, solo doy hasta las 9 y 1, por favor, 9 y 1, 9 y 1, si alguien quiere participar, mencionar lo que les toca en sus, donde trabajan, donde trabajaron, de repente, listo, bueno, no, nadie, nadie escribió, nadie quiso compartir, aunque acá, si acá veo uno, dice, en mi caso, mi empresa realiza auditoría a almacenes, ajá, y se nota que la mayoría sí mide sus indicadores, pero aún persisten algunos que tienen deficiencias en esos puntos, sí, es que, o sea, adentrándonos un poco en el, ya como tal, en la actividad, en la implementación, y sobre todo, en cómo se mejoran, no es tan sencillo, ¿no? Como le digo, eso requiere compromiso, capacitación, cultura, ¿no? No sé, que las variables que son externas se puedan controlar o no, hay muchas cosas, no es tan sencillo, ¿no? De para nada, y me atrevería a decir, no, pero si cambiar esto es muy fácil, solo, no, no, en verdad no, es de las cosas más complicadas, ¿listo? Vamos a ver, como les digo, por cada gran área del proceso logístico, dos indicadores, los que yo considero más importantes, no son los únicos, y como les digo, esto también puede ser relativo, porque hay gestiones y empresas que a lo mejor, pues, el tema de los proveedores, como dice ahí, es lo más importante y para otros no, entonces, aquí sí es muy relativo y hay mucha variedad, ¿listo? Pero vamos a ver así, cada uno, como les digo, qué cosa nos va a decir y qué cosa podría hacer, qué podríamos hacer con una información que nos dé valores negativos y positivos, ¿no? Las entregas recibidas fallidas, ¿no? Como compras, como compras que nosotros nos encargamos de abastecer a la empresa, obviamente compramos de proveedores, ¿no? Entonces, las entregas recibidas de parte de nuestros proveedores fallidas, ¿no? De lo que yo le pedí puede haberme fallado y eso también es importante definirlo, puede haberme fallado en tiempo, puede haberme fallado en cantidad, puede haberme fallado en calidad, por decir tres cosas nada más, ¿no? Y normalmente esto tiene una división muy sencilla, ¿no? ¿Es la única forma de calcularlo? No. Hay varias formas, por eso la matemática finalmente tiene de mil maneras, pero esta es la más sencilla y la más conocida, ¿no? Para yo estimar esto, mis pedidos rechazados, lo que yo finalmente al proveedor le dije, mira, no, te demoraste, está incompleto, esto no fue lo que te pedí o no está dentro de la calidad, ¿no? Sobre el total de órdenes que manejo en el mes por 100 para tener un porcentaje. Ahora, ¿esto qué significaría si tengo un valor, imaginemos que definí una línea base y yo estoy por encima? Ah, ok, significa que el nivel de desarrollo de mis proveedores es muy bueno, significa que tenemos casi que un desarrollo estratégico, casi que es un socio estratégico, significa que es muy confiable además el nivel de servicio que me brinda, a lo mejor significa pues que ya trabajamos homologados y casi que es una parte importante de la empresa también, por ejemplo, y otras cosas que ya se desprenden, obviamente que es una empresa responsable, grande, cumplida, ¿no? Que de repente manejamos algún tipo de acuerdo comercial, etcétera, etcétera, todo eso se puede desprender de ahí si es algo positivo, que entre comillas es lo que menos se ve porque lo más grave es cuando es negativo, ¿qué significa de repente? Ah, que tengo que cambiar de proveedores o que tengo que ampliar de repente mi abanico de o que no se ha desarrollado lo suficiente y de repente si para mí es tan importante debo tocarle la puerta y decirle señor proveedor ¿cómo lo ayudo? ¿qué le hace falta? De repente el volumen, no sé, le tengo que compartir el volumen de ventas para que usted esté más preparado, debemos de cambiar los días de entrega, las fechas de entrega, lo estoy dando muy poco tiempo, no sé, algo tengo que hacer con mi proveedor, les digo, o desarrollarlo o ampliar mi cartera, ¿no? mi variedad de proveedores o simplemente, no sé, pues, o sea, le decía, ¿no? ¿cambiarlo, ampliarlo o de repente desarrollarlo? Por ejemplo, ¿hay más cosas? ¿hay más cosas? El segundo, ¿no? Es el nivel de cumplimiento de proveedores, aquí ya va desde lo que yo mido para los tiempos, para mí si es tiempo, o sea, si es una estrategia importante, ¿por qué? Porque así como yo lo espero, a mí me están esperando para revender, para producir y necesito casi que tener el producto de la mano, ¿no? Aquí fácilmente uno puede ver que los pedidos recibidos fuera de plazo, ¿no? Proveedor, yo te dije a ti que por favor me entregues todos los días entre las 9 y las 12, ¿no? Y a lo mejor llegas en la tarde, llegas la otra semana, no sé, ya para mí estás fuera de plazo. Entre el total de pedidos recibidos, igual forma, si aquí estoy por debajo de mi línea base, ¿qué significa? No sé, de repente la hora que te estoy dando complica tu operación, a lo mejor estás muy lejos y no llegas, a lo mejor yo no estoy alineado a tu cadena y claro, ¿no? Tienes una particularidad que no te permite entregar esa hora, tu área de distribución no funciona bien, ¿no? Y yo quiero seguir trabajando contigo, entonces vamos a implementar una estrategia, te voy a hacer que me entregues un día antes o te voy a permitir que me entregues en la tarde, voy a hacer algunas modificaciones en mi proceso productivo, voy a manejar a lo mejor un stock de reserva para no complicarme ese desfase de tiempos, no sé, vamos a manejar ahora en adelante unas citas fijas, ¿no? Que se acomoden a ti y de repente no tanto a mí porque para mí tú eres muy estratégico y necesito que me siga a suministrarme, todo eso podemos ver, pensar, eso de cara al proveedor, ¿no? Aquí todavía no hemos tocado ninguna problemática interna, ¿no? Podemos adaptar o readaptar algunas cosas pero aquí es mirando para afuera, ¿cómo compras? Indicadores de transporte, otra área muy importante, dos también vamos a tocar, ¿no? Definitivamente en el área de transporte que a mí me tocó trabajar casi cinco años, el costo de transporte es algo muy importante, muy, muy, muy importante, o sea, finalmente, ¿cuánto me cuesta movilizar una unidad? ¿no? Una caja, lo que yo sea que comercialice, ¿cuánto me cuesta movilizar una unidad? Y este indicador justamente mide algo así, algo muy parecido, ¿cuánto representa o cuánto me cuesta lo que yo transporto en referencia a lo que yo vendo, ¿no? Ah, me cuesta cada 100 dólares que yo vendo, cada 100 soles que yo vendo, a mí me cuesta transportarlo 20, por decirlo, bueno, cada 100 soles que yo vendo, a mí me cuesta transportar 50 soles, ¿ok? Me dirán, estamos en negocio, ¿no? Porque yo solamente pago 50 por transportar y estoy llevando algo que vale 100, ¿ok? A lo mejor me dirán sí, a lo mejor me dirán no, a lo mejor me dirán hay más costos y el margen es muy poco, es muy grande, no sé, pero este indicador finalmente me dice eso, ¿no? Como se mide muy fácil el costo total, ¿no? Del transporte sobre las ventas y con eso yo voy a tener un coeficiente y les digo, si a lo mejor pues ese coeficiente me sale que casi estamos muy similares entre lo que me cuesta transportar y lo que vendo, no, 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 no es muy, no me es negocio, ¿no? O lo mejor estoy vendiendo muy barato o estoy contratando o subcontratando proveedores de transporte muy costosos o simplemente dentro del proceso estoy siendo muy caro, ok, entonces tengo que bajar ahí mis costos, no sé, buscar otro proveedor de transporte, si es una flota propia, ver pues no sé si el tema de mantenimiento, seguros, personal, choferes, papeletas, no sé, todo lo que está asociado al costo de transporte se está inflando y ahí tomar acción, como les acabo de decir, no sé, choferes, entrenamiento, mantenimiento de las unidades, seguros, todo lo que puedan ver o a lo mejor pues el volumen de mis ventas es muy bajito, pues si oye, Gerson, yo estoy siendo lo más bajo posible mi costo de transporte pero el tema de las ventas no nos acompaña, ok, ya no es una estrategia tan logística pero yo con eso puedo identificar y decir, yo estoy siendo lo más eficiente y el problema está en otro lado, en que no tenemos ventas muy altas, por ejemplo, entregas a tiempo, ¿no? aquí ya desde un punto de vista de servicio al cliente si se quiere, ya de enfoque estratégico de la mano del cliente, cómo nos percibes y a lo mejor ya las barreras de calidad, de precios, de servicio, yo ya lo superé, ahora quiero medir qué tan rápido soy y eso además cómo estoy con la competencia, a lo mejor por eso la clientela me elige a mí porque como les digo, ya cumplí todas las demás características pero ahora quiero ser el que más rápido entregue, listo, número de entregas a tiempo, ¿no? a tiempo, al tiempo que yo definí, ¿no? si le dije que le entregaba dentro de las 12 horas, le entrego las 12 horas, esa por ejemplo es mi base a tiempo sobre el total, ¿no? habrá un porcentaje que estuve por encima, a lo mejor no, pero eso me permite medir y saber, ah, ok, estoy viendo que todos los meses estoy muy por encima de lo que definí, o sea, todos los meses hago 100%, a lo mejor ya no tengo que ofrecer 12 horas, a lo mejor puedo ofrecer 6 horas para retarme y que esa sea mi estrategia poderosa y decirle a todo el mercado no entrego en 12 horas, entrego en 6 horas y estoy en la capacidad de, y si estoy por debajo igual, ¿qué está pasando? el problema está en el tiempo de viaje, está en la preparación del pedido, está en el almacenaje, está en la identificación, no tengo personal, de repente, no tengo máquinas, no sé, todo eso ya he podido darme cuenta o puedo evaluar y con eso saber, ah, mira, está por aquí la cosa, ok, vamos a implementar esto para mejorar este número, ¿se dan cuenta? Indicadores de almacén, igual, dos, dos muy importantes, ¿no? Obviamente, en el almacén, por lo menos, para mí, había mencionado algunos otros y hay muchísimos, pero el costo de almacenamiento ahí puntualmente habla del costo unitario, ¿no? en palabras muy sencillas, es cuánto me cuesta almacenar, y aquí el unitario puede manejarse de muchas formas, cuánto me cuesta almacenar una caja, un pallet, un balde, un saco, un cilindro, no sé, yo sabré definir cuál es mi unitario para mí, ¿no? y con eso me va a decir, ok, mira, el valor de este producto es de 100 soles y el costo unitario de este producto es pues 80 soles, uy, de almacenamiento, obvio, ¿no? Costo unitario de almacenamiento. El almacenamiento está siendo muy costoso, estoy muy cerca y casi no tener margen de ganancia y seguramente no se va a tener. Entonces, si eso es así, igual, ¿qué hago? Es un espacio alquilado, está siendo muy costoso, yo estoy haciendo demasiados trabajos que no agregan valor y que más bien me aumentan este costo unitario, he implementado demasiados controles y a lo mejor, pues, no necesita tanto si obviamente eso me infla el costo, no sé, ahí tengo que ver internamente qué está pasando, está fallando mi sistema y me dice que primero va en lugar y luego vaya al otro y luego que lo suba y luego que lo baje y eso obviamente es costo, costo, costo asociado, todos los costos fijos de repente, ¿no? De local, de la luz, de todo lo que eso significa, a lo mejor están muy por encima, estoy en una zona muy costosa, debo mudarme, debo mudar mi almacén, debo alquilar en otro lado, no sé, todo eso me dice también y a lo mejor no, estoy en un margen muy bueno, imagínense el número que sea, eso ahorita es lo de menos, ¿ok? Debo mantenerlo, debo seguir con estos controles, ¿no? Cada vez moviendo menos los productos solamente cuando sea necesario para despacharse, ¿no? Mis costos están bajo control, estoy con un contrato y con un, en una zona que es buena, entonces debo de buscar prolongarlo, ¿no? Para que el costo siga en ese, en ese nivel, ok, perfecto, el tiempo de ciclo de orden interno, ¿no? De orden interno, esto también muy asociado al tiempo, ¿no? Al tiempo, el ciclo, el tiempo de ciclo de orden interno, como lo dice ahí que es una resta de tiempos, o de horas, o de días, como quieran, mide, desde que entra un pedido hasta que sale, o sea, desde que a mí me dicen, Gerson, tienes que entregar esto hasta que yo efectivamente lo despacheo, lo entregue, me lo entregaron hoy día lunes, no sé, lo preparé, lo identifiqué, lo embalé, lo preparé, lo cargué, y lo dejé en la puerta del cliente el miércoles, ah, ok, así es sencillo, mi tiempo de ciclo de esta orden es de dos días, y como les decía, asociado al indicador anterior, de la lámina anterior, no, yo quiero que sea, pues, un día, o no sé, 12 horas, o de repente más, o de repente menos, ¿por qué estoy por arriba? Ah, porque el proceso de preparación, pues, es muy lento, ah, porque identificar también es muy lento, ah, porque producción, a lo mejor no me entrega el tiempo, el producto a tiempo, ah, el problema está más atrás, ni siquiera está en nosotros, lo mejor está más atrás, él se demora, obviamente yo arrastro eso, y obviamente me voy a demorar más a la hora de entregar, entre, cuándo me llegó el pedido y cuándo lo entregué, todas esas cosas se pueden analizar, los de inventario, obviamente la rotación de las existencias, ¿no? que tantos, esto creo que la mayoría lo conoce, ¿no? la rotación de las existencias, es que tanto se mueve un producto, el stock en general, ¿no? que tantas veces rota, rota en tiendas, como que entra y sale, entra y sale, entra y sale al almacén, a la bodega, que tantas veces rota en el mes, en el año, no sé, una rotación alta, una rotación alta, un número alto, cualquiera que sea, les digo, acá no importa el número, una rotación alta, que quiere decir que, que entra y sale stock muy frecuentemente, entonces es algo positivo, porque significa que mi stock no se queda mucho tiempo, ¿no? que rápidamente recupero lo que he invertido, que vendo, que tiene una fluidez y una liquidez el dinero, ¿no? que muy probablemente no tenga problemas de que se me vaya a mermar, se me vaya a vencer el producto, porque como rota tan rápidamente y tantas veces, significa que entra y su tiempo de permanencia dentro del almacén de la bodega es corto, entonces sale, y tengo que reponer y sale, y tengo que reponer y sale, ah, eso es positivo, por el contrario, si la rotación es muy baja, es un número muy, muy, muy bajo, sin importar cual sea, este, pues no, no rota mucho, no se mueve mucho y eso sí ya, me puede asociar y yo tengo que estar pendiente ahí de algunos otros riesgos, uy, se puede vencer, este, no sé, a lo mejor ya no se venda más, a lo mejor salga otro producto que sea sustituto a este, a lo mejor no debo de comprar mucho de esto, ya no debo de invertir porque me doy cuenta de que el mercado no lo ha, no, no, no lo ha aceptado y por eso obviamente no rota, no sé, todas esas cosas. La rotura de stock, ¿no? La famosa rotura stock, ¿no? que significa cuando yo no tengo el producto para, para entregarle a mi cliente, como lo dice ahí el indicador, aquí lo están viendo asociado a pedidos, ¿no? Pedidos no satisfechos, o sea, pedidos que yo, vinieron, me tocaron, me escribieron, me buscaron, o el equipo de ventas me dijo, oye, necesito esto, yo le dije, mira, esto no tengo, versus la cantidad de pedidos totales que me llegaron al mes, igual, ¿no? a lo mejor estoy quebrando, les digo, porque producción pues está muy lento, porque el área de compras y es algo que nosotros ya compramos fabricado, igual, se está demorando mucho, a lo mejor mi planta de producción está lejos y yo no estoy suficientemente abastecido, o sea, no hay una correcta actividad de planeamiento, ¿no? para tener stock mínimo, qué sé yo, a lo mejor no estoy identificando que un producto está rotando mucho y como no lo identifiqué, ah, rápidamente se me acaba el stock que cuando sigue viniendo la clientela yo ya no tengo producto, por ejemplo, todas esas cosas y más nos dice este indicador, ¿listo? antes igual de entrar a las conclusiones, quiero ver si alguien ha escrito algo, en el caso mío en Mina no tengo contacto con el proveedor, sí, bueno, pasa, ¿no? o sea, no todas las áreas tienen contacto con el proveedor, solamente como ejemplo dentro de toda la cadena, ¿no? algunas personas si trabajan en compras o algún día trabajarán, ¿no? pero en abastecimiento de PP son herramientas que tan factible es el uso del access, dice, o hay otro programa que te puede ayudar en mejor manejo de entrada y salida de los trabajadores, wow, ¿y cómo así, Jairo, si puedes detallar un poco más de entrada y salida de dónde, de la mina, de la operación, ¿cómo así? o entrada te refieres al tiempo que permanecen trabajando en la empresa y luego se retiran, ¿cómo así? no estaría igual saber, ¿listo? igual para que no nos hagan el tiempo porque la coordinadora quería explicarles y siempre les doy unos minutitos, yo entramos a las conclusiones, mencioné algunas, ¿no? siempre en las sesiones, pero principalmente es eso, ¿no? lo que tenemos aquí escrito, ¿no? que los indicadores deben ser relevantes, relevantes, ser algo que de verdad me dé, me diga, me abra los ojos, me haga preocuparme o me haga alegrarme, relevante, realista, les decía, ¿no? tiene que ser ácido lo que es el valor que me tocó este mes porque, no sé, hubo problemas, porque no fuimos eficientes o lo que sea, bueno, ese es el valor, cuantificables, periódicos, ¿no? mensual, semanal, diario, no sé, y consistentes, ¿no? que tengan una, una data, como lo que dice ahí, consistente, confiable, real, el valor del indicador por sí solo no nos brinda información consistente, igual, o sea, el valor como tal, les he dicho, toda la sesión, así nomás como tal, no dice nada, ¿no? debe comparar con data representativa y tomar decisiones, tomar acción, eso es lo que realmente es valioso a partir del indicador, el indicador no es el fin, no es un fin, es el medio, es el medio en el cual yo digo, uy, aquí estoy, tengo que hacer esto, no es el fin, no es que ya lo tengo y ahí, ok, ya cumplí con el objetivo, se acabó la tarea, no es así, la revisión, ¿no? y adaptación de los indicadores debe ser cíclica, le decía, ¿no? debe ser cíclica porque el indicador va cambiando, hay cosas que ya no quiero medir ahora, ahora quiero medir otras, ya no son tan importantes, ya la línea base sube, la línea base baja, no sé, ¿no? debe ser consciente y les digo, adaptada al negocio, los indicadores que yo manejo actualmente en el rumbo automotriz no tienen nada que ver con los que manejaban el consumo masivo, porque es otro ritmo, otra realidad, otro nivel de ventas, hay otra capacidad, hay otros recursos, etcétera, totalmente, totalmente distinto, ¿listo? las redes sociales, muchachos, esta, esta es la, la última sesión con ustedes, de verdad, quiero, de verdad, de todo, de todo, de todo corazón, agradecerles la paciencia, la atención, ¿no? en verdad, he entregado por completo mi experiencia, lo que puedo haber conocido en estos años, con todo cariño para ustedes, he tratado de resolver todas las dudas que me han escrito, creo que hemos tenido una conexión muy, muy, muy cercana y muy importante con ustedes, así que en verdad, de mi lado, agradecerles, ¿no? esto, les digo, no quiero que sea, pues, el fin del curso y que yo no vuelva a saber más de ustedes, estamos muy cerca, esto sigue, no sé, de repente algún día nos encontramos en otro curso que yo dicte, por aquí, en otro lado, no sé, pero justamente eso, no lo importante es que siempre nos llevemos eso de cómo puedo hacer algo mejor, de cómo puedo repensar, de cómo puedo analizar, de cómo puedo implementar algún proceso nuevo, cómo puedo ahora identificar las brechas que tenemos y de repente seguir este consejo que Gerson me dio o el libro, el artículo que leí o lo que sea, de verdad, toda esta logística es muy cambiante, es muy apasionante, a mí me apasiona y por eso es que además de trabajar, pues me gusta compartir este tipo, con este tipo de cursos, de seminarios, de capacitaciones con ustedes, así que de nuevo, de todo corazón les agradezco estas seis sesiones, les digo la paciencia y sobre todo que sigamos en contacto, muchas gracias, de nada, Liz, Luis Enrique, John Jairo, algunos que los recuerdo así de nombre, las personas que por ahí me mandan manitos y todo, en verdad, muchas gracias y como les digo,